Quiero compartirte el día de hoy mi Salmo favorito. Te lo voy a prestar un ratito nada más. Espero que sea de bendición para ti. Si estás esperando una palabra de aliento, creo que esto es lo que bien necesitas. Dice el Salmo 20. Que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos. Que el Dios de Israel te brinde su protección. Que Dios te envíe su ayuda desde su santuario. Que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén. Que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas. Y que reciba con gusto los animales que presentas en su honor. Que Dios te conceda lo que pidas de todo corazón. Y que haga realidad lo que planeas hacer. Lanzaremos gritos de alegría cuando Dios te conceda la victoria. Y alabando a nuestro Dios, haremos honder las banderas. Que Dios te conceda todo lo que pidas. Dios te bendiga.